¿Dio esa respuesta? Yo a mí, Harry. Harry, muy bien, Harry. Entonces, tenemos otra flechita más que anexa. Se le acusó de hereje. Lo anotas ahí también. De hereje. ¿Qué significa hereje? Pues que no creía en la religión católica. Por eso es que se le acusa de hereje. ¿Qué más? ¿De qué más, jóvenes? No te olvides que estamos con la página 185 de tu libro. Página 185 de tu libro para ir completando el cuaderno. Y de preparar un ataque contra los españoles. Muy bien. Teníamos ahí la participación de Harry y de Andrea, ¿cierto? De preparar un ataque contra los españoles. Entonces, otra flechita más que anotas ahí. es preparar un ataque. Preparar un ataque en contra de los españoles. Ah, su madre, traboleguera. En contra de los españoles. ¿Ok? ¿Ya? Elber, activa tu cámara. Solís también. Bien. Muy bien. Entonces, ya teníamos ahí de qué delito se le acusaba a Atahualpa. ¿Puedo borrar? Ya lo anotaste, ¿verdad? Juan Martínez, supongo que ya está junto conmigo, ¿cierto? Hasta aquí, hemos llegado en la parte anterior. Se le acusó de polígamo, se le acusó de heliólatra, se le acusó de patricida, se le acusó de hereje. Es lo que ha tenido que aumentar ahorita. ¿No? De hereje y de preparar un ataque en contra de los españoles. Estos dos, has tenido que aumentarlo ahorita. Mi cámara está aquí. Muy bien. A ver, te vuelvo a repetir, ¿qué es lo que tú has debido anotar? Se le acusó de polígamo. Eso lo has tenido que anotar ya anteriormente. Se le acusó de heliólatra porque adoraba al sol. Se le acusó de patricida porque mató a su hermano Huáscar. Se le acusó de hereje porque no creía en la religión católica. Y se le acusó de preparar un ataque en contra de los españoles. Hasta ahí has llegado en tus flechitas, ¿ok? Muy bien. Vamos a anotar debajo. Fue condenado. Debajo, otro guioncito más. Vas a notar ahí. Fue condenado a la hoguera. Pero vamos a ver que esta pena de la hoguera va a ser cambiada. ¿Por qué? Porque acepta bautizarte. ¿Ok? Acepta bautizarte. Y por supuesto que se le cambia la pena. Cambia la pena de la hoguera por la del garrote. Te vuelvo a repetir. Con todos esos, de todos esos delitos se le acusaba y fue condenado a la pena de la hoguera. Pero este señor acepta bautizarse, decide bautizarse, por lo tanto se le cambia la pena de la hoguera por la pena del garrote. Cuando muere. A ver, vamos a anotarlo ahí. Muere. Muere. Anótalo, por favor. Muere el 26 de julio de 1536. 26 de julio de 1536. ¿Ya? Todos hasta ahí van junto conmigo, ¿cierto? Para que se produzca esta victoria de los españoles. Para que los españoles con tan poco ejército puedan lograr vencer al inca y a todo su ejército incaico. ¿Cuál es la ayuda que reciben? Los españoles van a recibir la ayuda de unas etnias indígenas, de unos grupos indígenas. ¿Qué grupos indígenas son? Ustedes lo han leído. ¿No? En la práctica, en la lectura que tenían que hacer en el descanso. ¿Qué etnias son? ¿Qué grupos indígenas? A ver. Chachapoyas, huancas y cañariz. Muy bien. De los chachapoyas, los huancas y cañariz. Entonces, vamos a anotar ahí debajo. Una vez que han anotado, muere el 26 de julio de 1536, van a anotar ahí debajo. Los españoles cuentan con el apoyo de... Y vamos a mencionar lo que ustedes han leído ya anteriormente. ¿Quiénes son con el apoyo de esas etnias? Chachapoyas, de los huancas y de los cañariz. Grupo, poblaciones que existían en este territorio andino. Estos pueblos de los chachapoyas, estos pueblos de los huancas, estos pueblos de los cañariz, habían sido conquistados, dominados por el imperio incaico. ¿Recuerdan ustedes que el año pasado nosotros estudiamos las culturas pre-incas? Primer año de secundaria, ¿recuerdan? Cuando ustedes estaban en primer año. ¿Recuerdan que habíamos estudiado dentro del intermedio tardío, dentro del periodo del intermedio tardío? Nosotros habíamos estudiado a estos grupos. Los chachapoyas, los huancas, los cañariz, el pueblo inca. Que luego se fue haciendo grande porque logró conquistar y dominar al resto de pueblos. Y recién en el horizonte tardío, nosotros hablamos del famoso imperio incaico. Entonces, estos pueblos fueron sometidos por los indios. Por lo tanto, no se encontraban nada felices con este gobierno incaico. No estaban de acuerdo con el gobierno incaico. Por eso es que cuando llegan los españoles, ven su oportunidad para poder liberarse del yugo incaico. Y en lugar de ayudar a su incaicoico, al cual no lo querían, por eso es que deciden prestar ayuda al gobierno español. Y es así como los españoles logran, con tan poco ejército, conquistar el territorio incaico. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se debe esa conquista? ¿Cuál fue la razón fundamental de esa conquista? ¿Ya terminaste acá que necesito borrar la pizarra? ¿Qué dicen en el rojo? ¿Lo rojo no se ve? Chachapollas, por eso lo estoy mencionando. Yo cada cosa que escribo, lo voy explicando. Chachapollas, huancas y cañarios. Esto es lo que ustedes han sacado de su lectura. Por eso sus compañeros han podido responder, porque esto estaba en la lectura. ¿Ok? Entonces, una vez que terminaste la notación. Mir no se ve bien. Dígame, dígame, ¿qué no se ve? Dígame, porque si no, no voy a saber de qué se trata. No lo entiendo, a ver. ¿Ahí? ¿De quién se trata? ¿El apoyo de quién? De los chachapollas, de los huancas y de los cañones. Yo creo que ahí ya se ve, ¿cierto? Muy bien. Una vez que terminaste de anotar, ¿cómo se dio la muerte de la cultura y la muerte de la Antiguaia? Anotar nosotros ustedes, vamos a hablar en un recuadro grande y lo van a colorear. ¿Cuál es la razón, la razón, la razón, la razón, la razón, la razón, entonces tú vas a anotar en tu cuaderno, así, la siguiente manera. ¿Cuál es la razón fundamental? Coloco, que parece que son... A ver. ¿Cuál es la razón fundamental? 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 ¿Cuál es la razón fundamental de la conquista del Tahuantinsú? ¿Por qué es que en realidad se dio esa conquista del Tahuantinsú? Mira, si los pueblos indígenas hubiesen estado muy bien unidos, no se hubiese podido lograr esa conquista. Los españoles no hubiesen podido lograr la conquista. Pero como los pueblos estaban descontentes del gobierno incaico, los pueblos no estaban alegres, no estaban a favor del gobierno incaico. Entonces, por eso es que los españoles van a lograr poder conquistar este imperio incaico. Entonces, vamos a anotar ahí debajo. ¿Cuál fue esa razón fundamental? La desunión ¿Vas a anotar ahí debajo? La desunión Imperio incaico Esa es la razón fundamental. Los pueblos se encontraban enemizados. Me imagino Juan Cristina que ya está anotando, ¿verdad? ¿Cuál es la razón fundamental para que el imperio incaico decaiga? Para que el imperio incaico pueda ser conquistado. ¿Cuál es esa razón fundamental? La desunión La desunión de la escuela, la desunión del imperio. Es como una familia, ¿no? Las familias, cuando están peleándose unos a otros, lógicamente esa familia va a decaer, se va a ver sometida a crisis. ¿No? Van a ver muchos problemas ahí. Entonces, ¿quién puede conquistar a esas niñas? Puede ser las drogas, puede ser el maltrato, ¿no? Igualito sucedió con el imperio incaico. Como los pueblos no se encontraban a gusto con su inca, no estaban contentos porque el inca los había sometido en algún momento, entonces, por eso es que no le van a prestar ayuda y deciden ayudar al ejército invasor, ¿no? Y es así como decae el imperio incaico. Y con esta invasión tenemos fin del imperio incaico. Y empieza una era diferente en este territorio andino. Empieza ya la dominación española. Si yo te preguntase, ¿cuál es la causa fundamental de la caída del imperio incaico? La desunión del pueblo. ¿Cuál es la causa fundamental para que se dé la conquista española? La desunión del imperio incaico. ¿Ok? Ya lo notaste, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a tu libro. Vamos a hacer la corrección del libro. ¿Ya jóvenes? Libro, libro. ¿Ya? Página 186. ¿Qué ocurrió en la isla del gallo? Vamos a las cuatro preguntas de retroalimentación. ¿Qué ocurrió en la isla del gallo? ¿Recuerden que habíamos hablado de la isla del gallo? ¿Qué hizo Pizarro? ¿Qué ocurrió en la isla del gallo? Pizarro traza una línea. Te estoy dando ya la respuesta. ¿Qué ocurrió en la isla del gallo? Pizarro traza una línea, ¿cierto? Para saber quién le acompañaba a descubrir, quién le acompañaba a descubrir el territorio del oro. No estoy hablando del oro. No estoy hablando del oro. No estoy hablando del oro del ave, no. Oro. ¿Ya? Oro y plata. Ahí que se encontraba en el territorio andino. Entonces, ¿qué ocurrió en la isla del gallo? Pizarro traza una línea para saber quién le acompañaba a descubrir el oro. ¿Ya? El territorio del oro. Ok, chicos. Vayan anotando, ¿sí? Estamos en la primera pregunta de retroalimentación. ¿Y cuántos logran acompañarlo? Punto y seguido, entonces. ¿Cuántos lo acompañan? Si me dices trece de la isla del gallo, ¿cuántos lo acompañan? Trece, ¿no? Lo acompañan trece caballeros. ¿Ah? ¿Qué ocurrió en la isla del gallo? Pizarro traza una línea para saber quién lo acompañaba a descubrir el territorio del oro. Punto y seguido. ¿Quién lo acompaña? Lo acompañan solo trece caballeros. Ok. Ya está la primera respuesta. Le vamos a pedir a Martínez que nos lea a ver lo que ha escrito. A ver, Juan. Juan, escríbenos. Perdón, lee lo que tú has escrito. A ver. Según de mí. La uno, la uno, lo que acabo de explicar. A ver, ¿qué has escrito tú? A ver, tienes que estar más atento, Juan, Juan. Por favor. Estamos en la primera pregunta. Te dice, ¿qué ocurrió en la isla del gallo? ¿Qué anotaste, Delgado? A ver. Cuénteme, Delgado, ¿qué anotó? Trasó una raya para saber quién lo acompañó. Punto, solo lo acompañaron trece. Trece, ¿cierto? Pero no voy a escribir la palabra punto. ¿Ok? Estoy colocando un punto y seguido. Claro, exacto. ¿No? Entonces, ¿qué ocurrió en la isla del gallo, Juan Martínez? La respuesta es, Pizarro trató una línea para saber cuántos le acompañaban a descubrir el territorio del oro. Muy bien, pasamos a la dos. Harry, ¿qué es el requerimiento, Harry? Sí, ya vi que has trabajado la uno, pero dame la respuesta de la dos. ¿O quién la tiene? A ver, ¿quién tiene la dos? Lo hemos trabajado, ¿qué es el requerimiento? Tienen en su cuadrito. Solicitud de permiso a las autoridades. Permiso a las autoridades que asumieron cuacíficamente a la voluntad del rey. Muy bien, señor Zabaleta y señor Chávez. Muy bien los dos. Los solicitos. Están atentos. Que ese requerimiento es una solicitud. ¿De dónde sacaron, Zabaleta y Chávez, esa respuesta? Lo tienen ahí en su cuaderno. Entonces, eso que han anotado en su recuadro, va ahí en esa respuesta. ¿Ya? Un minutito para que esté tu respuesta de requerimiento. Muy bien, avanzamos con la tres. ¿Cuál fue la primera ciudad fundada por los españoles en el Perú? San Miguel de Tangarará. San Miguel. Muy bien, Andrea. San Miguel de Tangarará, llamada también San Miguel de Piura. Muy bien, Delgado. ¿Ya anotó, Delgado? ¿Cuál es la respuesta ahí? San Miguel de Tangarará o San Miguel de Piura. Es lo mismo. Muy bien. Así como está trabajando Harry, ¿no? Que está mostrándome su libro donde está escribiendo. Es muy buena su idea. Ahí yo me estoy dando cuenta que él está trabajando. ¿No? Siguiente. ¿Cómo se llama el documento que autorizó la conquista del Tahuantinsuyo? La capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo. Ese es el documento que me autoriza la conquista del Tahuantinsuyo. Ahora pasamos a las respuestas de la lectura. Esa lectura que ya hiciste tú. ¿Cuáles fueron los pueblos que apoyaron a los conquistadores españoles? Cuaracas, cuaracas, cuachapoyas. Muy bien. Huancas, cañaris y chachapoyas. El orden no me interesa. Puedo decir chachapoyas, cañaris y huancas. También puedo decir cañaris, chachapoyas y huancas. Muy bien, Harry. Muy bien. ¿Ya? Cañaris, chachapoyas y huancas. En el orden que lo haya puesto está correcto. ¿Por qué era necesario que Pizarro nombrara un Inca? A ver, señor Chávez. Zabaleta, ¿tiene la respuesta a ver, Zabaleta? Vamos, Zabaleta. Mi yo puse para poder... No escuché la última parte. ¿Para poder? Mi yo puse para poder llegar al Cusco. ¿Para poder llegar al Cusco? No, el último era querer llegar al Cusco, ¿cierto? ¿Pero para qué nombre a un Inca? ¿Para mantener la situación que habían ordenado de los Incas? Sí, esa situación para tenerla controlada era necesario nombrar una autoridad incaica. ¿Ok? Entonces, ¿por qué era necesario nombrar un Inca? Para poder controlar a la población. ¿Ya? Ok. Snyder, me imagino que está haciendo la corrección en su libro, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Quiénes conformaban el ejército de Atahualpa? ¿Qué generales conformaban el ejército de Atahualpa? Quisos. Los generales quiteños, ¿cómo se llamaban? Quisquiz, Rumiñahui y Calcuchima. Calcuchima. Muy bien, Andrea. Los generales quiteños, Quisquiz, Rumiñahui y Calcuchima. ¿No? ¿Profesora, se los inventó? No. Los nombres están en la lectura. Ahí están los nombrecitos en la lectura. Profesora, no le entendí, ¿qué dijo? Están los nombres ahí en la lectura. Entonces, ¿quiénes conformaban el ejército de Atahualpa? Los generales quiteños, generales de Quito. ¿Cómo se llamaban esos generales? Quisquiz, Rumiñahui y Calcuchima. Pasamos al cuadrito de abajo. ¿Qué sucedió en el primer viernes? Un hecho importante de cada uno de los viajes. Un hecho importante. A ver. Del primer viaje. Un hecho importantísimo. ¿Quién me lo dice? A ver. Un hecho importante. A ver, Delgado. Un hecho importante en el primer viaje. ¿Qué pasó? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? A ver. Almagro pierde un ojo. Almagro pierde un ojo. Almagro pierde un ojo. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, Andrea. Muy bien, Kevin. Andrea pierde un ojo. Chabaleta, ¿qué pasa en el segundo viaje? Con su cuaderno. Trabajando con el cuaderno. Para esto el cuaderno es un resumen de todo el tema. A ver. ¿Qué pasa en el segundo viaje? A ver, chicos. Hay un incidente, ¿no? De 13 personas que pasan. ¿Cómo se llama? Los 13 del gallo. Los 13 del gallo. Exacto. En el segundo viaje, ¿qué sucede? El incidente, ¿no? De los 13 de la isla del gallo. ¿Ya? De los 13 de la isla del gallo. ¿Qué más? ¿Y qué pasa en el tercer viaje? La conquista del Tahuantinsuyo. Muy bien. ¿Y la conquista del Tahuantinsuyo se da con qué? ¿Con qué acontecimiento? La muerte de Atahualpa. Perfecto. Captura y muerte de Atahualpa. Entonces, en el tercer viaje se da la captura y muerte de Atahualpa. Captura y muerte de Atahualpa. Muy bien. ¿Quién es una pregunta debajo de ese cuadro que acabas de realizar? Imagina que eres un soldado de Cizarro en la isla del gallo. Imagínate que tú eres un soldado, ¿cierto? ¿Te unirías a él? Redacta un pequeño texto con tu argumentación. Si te unirías a él, ¿por qué? De repente tú dices, no, porque yo prefiero regresar a España. De repente dices, sí, porque yo quiero encontrar el lodo y volverme rico. Entonces, a ver, dame tu respuesta, sí o no, ¿por qué? Sí. 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 ¿Por qué? ¿Terminamos? Avanzamos entonces acá con la siguiente. ¿Por qué los españoles tomaron preso al Inca tan fácilmente? ¿Por qué? ¿Qué le faltó al Inca para poder defenderse? Ah, ayuda de su pueblo. Ayuda. Muy bien, Kevin. Entonces, ¿por qué tomaron preso al Inca? Porque el Inca no contaba con ayuda de su pueblo. Seguimos. Ahora vamos a las preguntas de Marcar. Ahora sí, activen su micrófono, ¿ya? Para que me den respuesta rapidito. La firma de la capitulación de Toledo es la autorización de la corona española para... Iniciar la invasión del Tahuantin. Iniciar la invasión del Tahuantin. Perfecto. Ya está tu respuesta. Márcala. Paso a la dos. ¿Felipillo, el indígena intérprete, era nativo de qué pueblo? Cañariz. No. Cañariz no. ¿Del pueblo? ¿Qué? Tayán. Tayán. Muy bien. Del pueblo Tayán. Lo vimos la clase pasada. Del pueblo Tayán. Página siguiente. La invasión española al Tahuantinsuyo se vio facilitada por las contradicciones internas del imperio. Mientras grupos antagónicos se enfrentaban en una guerra civil, la presencia de los españoles provocaba qué cosa en territorio andino. ¿El reconocimiento de Atahualpa como inca? ¿Seguro? ¿Los pueblos reconocían Atahualpa como inca? ¿La alianza de Chancas y Chinchas? La rebelión de chancas y chinchas, no La sublevación de curacas y grupos étnicos Muy bien, la sublevación de los curacas Recuerden, el curaca era el jefe, la autoridad de un pueblo Entonces se empezaba a sublevar La capitulación de Toledo Muy bien, la autorización real para la conquista del Perú Seguimos El segundo viaje de los españoles fue conocido como el de la afirmación de la existencia del Tahuantinsuyo Debido a que Se halló una balsa de comerciantes tallanes Perfecto, muy bien, se halló una balsa de comerciantes tallanes Muy bien, avanzamos ¿Qué ñas apoyaron en la guerra de la partida? Cañari, Chachapoya y Huancas Cañari, Chachapoya y Huancas Continuamos Continuamos Al llegar al Perú, Pizarro buscó prontamente capturar al Inca Debido a que Representaba la máxima autoridad política Muy bien, Andrea, muy bien Jevi Representaba la máxima autoridad política Los demás chicos, pues leyendo A ver, para que den también respuesta El requerimiento del paz de Vicente Valverde Se dio cuando entre Huáscar y Atahualpa Se terminaban las guerras civiles con victoria de Atahualpa Se terminaban las guerras civiles con victoria de Atahualpa Recuerden, Atahualpa mata a su hermano, ¿cierto? Había fin ahí de las guerras civiles Carlos V, que es lo mismo, Carlos I y Francisco V Tomaron un documento oficial ¿Cómo se llamó ese documento? Capitulación de Toledo Capitulación de Toledo Perfecto Capitulación de Toledo La caída del interincaico fue facilitada Los conflictos interiores que lo afectaban Perfecto Los conflictos interiores que lo afectaban Ahora pasamos a la página 191 Coloca tu fecha en cada página que trabajamos, por favor, ¿ya? Vaya colocando tu fecha Hoy estamos 13 Ahora vamos a la 191 Que también es parte del mismo tema 191 ¿Cuál fue el viaje donde se produce la captura de Atahualpa? El tercer viaje Muy bien El tercer viaje Ajá, muy bien, el tercer viaje El tercer viaje ¿Cuáles son los factores que explican? La desunión del imperio de Tahuantinsuyo Muy bien, qué bien Lo importantísimo que explica la caída del Tahuantinsuyo La desunión del imperio Desunión del imperio itálico ¿Cuál es la primera ciudad española fundada? San Miguel de... San Miguel de... ¿Tangarán? ¿Tangararán? O también San Miguel de Piura Martínez, Juan, estás trabajando Camila, Pierito, Jocelyn No los veo, no sé si están trabajando A ver Tienen que activar su cámara para poder saber si están trabajando Muy bien, Harvey Ahí Ya, continuamos ¿Por qué Atahualpa ordenó la discusión de WhatsApp? Porque quería quedarse con el puesto de Inca Perfecto Porque quería quedarse con el poder de Inca Vamos a dejar la lectura un momento Lo vamos a revisar luego Vamos a la página siguiente 192 Mucho amigo Fue la primera ciudad fundada en territorio de Tahuantinsuyo San Miguel de Tangarará Muy bien Muy bien San Miguel de Tangarará El fin de Tahuantinsuyo fue facilitado principalmente por qué? Conflictos internos conmiguales Conflictos internos conmiguales Conflictos internos como la guerra civil entre hermanos Perfecto Cajamarca Muy bien Ya me adelantaron con la 3, ¿cierto? El Inca, Atahualpa fue capturado en la ciudad de Cajamarca Cajamarca La invasión española al Tahuantinsuyo fue facilitada por las contracciones internas Mientras grupos antagónicos La presencia de los españoles, ¿qué provocaba? Sublevación de curacas y grupos técnicos Muy bien La sublevación de curacas y grupos técnicos Les representaba la máxima autoridad política Citarro al llegar al Tahuantinsuyo Buscó capturar al Inca ¿Debido a qué? Lo ha dicho por ahí Representaba la máxima autoridad política Perfecto Representaba la máxima autoridad política ¿Qué es el viaje? Viaje de la conquista Viaje de la conquista Viaje de la conquista No es un factor que explique la caída del Tahuantinsuyo Bueno, se podría decir que sí también La ayuda divina del Dios cristiano Ajá, muy bien La ayuda divina del Dios cristiano No es un factor que explica la caída del Tahuantinsuyo ¿Durante qué viaje? ¿Día que pasaron? Tercer viaje Tercer viaje Muy bien En el tercer viaje Durante su cautivio Tercero, ¿ah? Por favor Tercer viaje Durante su cautiverio Huáscar 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 Muy bien Garrote Fue finalmente sentenciado Tahuantinsuyo Para la pena del Garrote Muy bien A la pena del Garrote Muy bien chicos El tiempo se nos agota Así como has trabajado tu lectura de la página 191 Lo vamos a corregir la clase siguiente Pero debes completar la pregunta La pregunta No, debajo de la 4 hay como un asterisco Completa los enunciados ¿Cierto? Ese está bien fácil ¿Cuál es la primera ciudad española? Lo vas completando Completas toda la 191 Y la 192 Lo que falta De las preguntitas que tienes ahí arriba ¿Cierto? En los paréntesis ¿Ya? Los paréntesis Y debajo también hay 3 preguntitas más 4 preguntitas más Márcala, márcala por favor Cuando el Inca cautivo preció el pago al rescate Esta pregunta que está ahí Luego ¿Cómo consiguió el oro? También Lo hemos explicado ya ¿Cómo consiguió el oro? Explicado ya ¿Cuáles fueron los lugares de donde los trajeron? También del Cusco ¿Cierto? ¿Qué pasó luego con la riqueza? Lo vas a trabajar ahí ¿Ok? Para la próxima clase Terminar esta página Para poderla revisar Con tu fecha Con tu fecha al final Estamos hoy Estamos hoy 13 de mayo 13 de mayo 13 de mayo Ok jóvenes Hasta la próxima semana Hasta luego